Ay, 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 solo dímelo, feliz, feliz Otra mañana que yo abro los ojos y te vuelvo a ver a mi lado Y si no estás veo un mensaje, buen día me has enviado Y la verdad yo no puedo creer que tan parte de estos sueños tú has formado Y no entiendo cómo aguanto tantos segundos sin estar tocando tu mano Y cómo le explico a la vida que ahora eres parte de ella Cómo le explico al cielo que eres mi única estrella Cómo le explico a la vida que ahora eres parte de ella Cómo le explico al cielo que eres mi única estrella Cómo le explico al amo de los revistas que tú eres más bella Cómo le explico a la luna que brillará yo soy ella Cómo le digo a los demás que los quiero Pero a vos te amo tanto que no aguanto Y la verdad a veces me desespero Porque este día no me has besado tanto Y yo no sé si tocar tu piel o dejarla ir O atraparla pa' que sé que es junto a mí Y no sé ni siquiera levantarme si no es junto a ti Si me dice buen día el día es bueno Si me dice que pare yo pongo el freno Si me dice que sonría me pongo bueno Porque parece le gustaron mis dientitos Y la verdad a veces me siento un poquito tontito Hice una pregunta que no debería Te hablo una hora que no debería Te llamo tanto que yo no me soportaría Pero tú eres distinta Tú sí tienes paciencia Ahora Tú sí me cuidas Y me dejas con todo en el corazón Y la verdad no sé Cómo explicarle a la vida Que ahora haré parte de ella Cómo explicarle al cielo Que eres mi única estrella Cómo le explico a la vida Que ahora haré parte de ella Cómo le explico al cielo Que eres mi única estrella Solo dímelo Feliz, feliz